Música 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 Mira quién soy, soy lo que tú buscas hoy, un poco es todo, pero nada de promesas. Música Dime cuál es el color para lograr la combinación, no me olvides de esperar avanzar, eso solo no me alcanza. Música Dame el amor que quiero lograr, hacer mi vida un cambio, un cambio de verdad. Música Sé que tú no lograrás, y sabe el amor si ese es el color, hasta que empiece un techo brillo del sol. Música 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 Música